Nuevamente los estilistas de la Zona Sur se unen para colaborar con una buena causa. Este jueves tendrán una cena en el Hotel del Sur, aprovechando también que se celebra el Día del Estilista. El Día del Estilista es para recaudar fondos para cuidados paliativos adultos. Queremos invitar a todos los estilistas de Pérez Celedón y Zona Sur. Somos un grupo de 115 estilistas, tanto de Pérez Celedón, Zambito, Ciudad Nelio, Ciudad Cortés, Buenos Aires. Estamos trabajando hace un mes para ayudar de ahora en adelante a cuidados paliativos, donación de cabello. Esta fundación brinda ayuda a todas las personas que luchan contra la grave enfermedad y no tienen los recursos necesarios. La fundación se dedica principalmente a apoyar la gestión de Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla. Nosotros tenemos un carro para visita domiciliar, camas, sillas de ruedas, pañales, suplementos alimenticios para que las personas, cuando están muy enfermas, principalmente son enfermos de cáncer, pero también tenemos pacientes que son de dolor crónico, para que estos pacientes puedan ser atendidos en sus casas y no tengan que estar viniendo al hospital. Para octubre alistan una actividad para recaudar fondos. Tenemos la meta de recaudar 50 millones. Ese día, el 15 de octubre, vamos a estar en el parque con donaciones de diferentes personas. Van a estar, vamos a estar con pintacaritas, va a haber una pasarela canina, inflables, y van a estar los estilistas donando también tiempo de ellos. La buena acción de los estilistas será este jueves a partir de las 8 de la noche.